La coeducación es el futuro modelo de escuela, que se basa en las relaciones igualitarias entre niños y niñas. Y, sobre todo, romper con los moldes sexistas que tiene el modelo de escuela mixta en la cual vivimos y tenemos en estos momentos. Las escuelas tienen un papel prioritario y primordial, tanto como en las familias, pero en las familias cada modelo de familia es diferente. Con lo cual, aunque sí que se puede hablar del trabajo que pueden hacer las familias respecto a niños y a niñas para que rompan con estos modelos sexistas y estereotipos y prejuicios, las escuelas, todos los niños y las niñas pasan por las escuelas, con lo cual es importantísimo el papel que tienen. Porque si la escuela produce y reproduce el sexismo, los niños y las niñas lo van reproduciendo continuamente y constantemente. Con lo cual, la escuela es la agencia más importante en la educación, en la igualdad para niñas y para niños. En estos momentos estoy jubilada, participo dando charlas, concienciando a profesorado, o sea, soy profesora de profesorado, por así decirlo. Pero he participado en proyectos aquí en nuestro país, en el proyecto Hichaso, que fue desarrollar la metodología de intervención en las escuelas. Es decir, es un modelo en el cual el profesorado tiene que observar cómo aparece el sexismo en las escuelas. En las aulas, en los libros de texto, en las relaciones, en el patio, en los juegos, en los juguetes, en cómo hablan, en cómo se vinculan entre niños y niñas. Y esta metodología la desarrollamos en este proyecto que se llama Proyecto Hichaso. Después, en otro que fue importante también, es el Proyecto Ariane, en la cual fue descubrir cómo el género afecta la vida de los varones en la adolescencia y previo a la adolescencia. Y fue importante porque a partir de ahí vimos una parte que estaba oscura antes, y es que los niños sufren también de cómo les afecta realmente las relaciones de formación. Proyecto Hichaso